Más de 100 emprendedores salvadoreños presentaron este sábado sus propuestas de mercado en la segunda feria emprendedora organizada por el Banco de Desarrollo de El Salvador y la Fundación Centro Mipe. Nosotros nos dedicamos a hacer arte en maceta, barro, madera, piedras y además de eso también el servicio de poder hacer talleres. Entonces en esta ocasión tenemos también la oportunidad de que puedan aprender a hacer talleres y desestresarse. Controlar todo esto que nos sucede, desconectarnos del mundo y una vez regresamos ya estamos totalmente relajados. Paola Machuca, gerente comercial de Bandesal, expresó que más de 5.700 personas han sido beneficiadas con el apoyo que el banco brinda a pequeños emprendedores salvadoreños. Hemos otorgado de forma directa más de un millón de dólares y adicionalmente hay otra forma en cómo se apoya que es con el otorgamiento de garantías. En esta otra línea, digamos, los bancos otorgan el financiamiento y Bandesal da una garantía. En este otro programa hemos dado un aproximado de 700.000 dólares en garantías que ha permitido movilizar 900.000 dólares adicionales del financiamiento que hemos otorgado de forma directa. Por su parte, los emprendedores expresaron que las ferias les han permitido crecer y expandirse. Inicie más o menos ahora unos tres años con el proyecto, la idea y que ha ido evolucionando a través de los años, del tiempo que llevamos, porque se ha ido mejorando una mejora continua en lo que es en el producto, cada vez buscando lo que es las mejores materias primas para que el producto pueda aportar al cuidado del cabello mejores condiciones. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.